Temporada 6, temporada 6, temporada 6, vamos a ver que hay, vamos a ver que paso en la temporada 6 Este es un video reaccionando por primera vez al video de la temporada 6 y a los skins Este es un video reaccionando por primera vez al video de la temporada 7, vamos a ver, 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 vamos a ver Eso fue todo Eso fue todo Uy, me dan Por comprar la temporada pasada te dan 50 estrellas para subir de nivel Vamos a ver los skins Este me parece chévere, a mí me gusta Muy sencillo A ver, que más Lo del perrito no lo entiendo Esto está super cool Super cool ¿Qué es esa porquería, por Dios? ¿Qué es eso? Mírale la nalguita a ese man Se ve normal Pobrecito el que tenga eso, lo vende a cualquier distancia Tienen que ver los animales Este está un poco femenino Mírale la nalguita a ese man Jajaja Pobrecito el que tenga eso, lo vende a ese man Muchas luces Chévere, chévere ese Otro animal Uy, esto está bueno Yo que a veces me paro a ir al baño Parece una caperucita roja Malvada Ya viene el tema de Halloween Estas salas están super cool Otro perrito Parece una copia del bong Más o menos Super cool Está bacana A mí me gusta una siguiente mujer Pero está bacana por el tema de Halloween Otro animalito Necesita una chimba Qué chimba de glider No me gusta Chévere Cambian simplemente el color del perrito No me parece algo chévere, la verdad Ya no había algo así, más o menos Salgo bailado y aplaudido Ah, ok Este man se transforma Está chévere, está chévere Está chévere Bueno En general Uy Cambiaron el locker En general Está como chévere Pues ahí, normal Está como chévere Vamos Luego a ver Cómo es el mapa En otro video Gracias 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 Gracias